Bienvenidos a la emisión del noticiero LPG de este 1 de mayo. A continuación, las noticias más importantes. El movimiento de víctimas del régimen y otras organizaciones de la sociedad civil participaron este 1 de mayo en la marcha para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores, la liberación de personas inocentes, limpieza de su historial, así como la creación de un programa de reinserción laboral para los afectados por capturas arbitrarias que ya fueron liberados, fueron las exigencias expuestas por el MOVIR en la marcha de este lunes. Durante la marcha, Luisa Hernández denunció la detención de su hija, que asegura era beneficiaria de un programa de trabajo impulsado por el gobierno. Por el gobierno, para aportar mano de obra trabajadora, como lo dice aquí la nota, en Estados Unidos. Ya dos años llamada por la misma empresa, será justo que un… o sea, yo me pregunto, yo quisiera que alguien me contestara, ¿un delincuente al gobierno le va a dar este privilegio? Porque esto es un privilegio. Empleados gubernamentales y algunos sindicatos se concentraron este 1 de mayo en el Redondel Constitución para participar en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Desde tempranas horas y a bordo de vehículos con placas nacionales, trabajadores de diferentes instituciones participaron en la marcha que dio inicio a las 8 de la mañana y culminó cerca de las 11 de la mañana en la Plaza México. El aumento al salario mínimo, así como la reelección del presidente Nayib Bukele, fueron parte de los temas que se plantearon durante la marcha en la cual participó el ministro de Trabajo, Rolando Castro. 7.500 familias continúan a la espera de las escrituras de sus lotificaciones a más de un año de la creación de una mesa de casos colectivos con el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda. De acuerdo a las comunidades de fe organizadas, las familias ya habrían pagado los lotes en los que viven, pero solo la lotificación San Mauricio de Armenia-Sonzonate habría recibido las escrituras. En 2022, la titular de Vivienda Michelle Sol, junto al ministro de Obras Públicas, habrían conformado una mesa técnica de casos colectivos que serviría para iniciar el proceso de escrituración de propiedades de las familias afectadas. De cuatro centavos será el nuevo aumento a la gasolina superior en El Salvador, anunció la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas. Además, la gasolina regular y diésel presentarán una baja en los precios. Estos nuevos precios estarán vigentes desde el 2 de mayo hasta el 15 de mayo. Según las autoridades, el incremento de los precios en la gasolina superior se debe a la disminución de producción de reservas de petróleo, gasolina y diésel reportados por la Agencia Internacional de Energía. Gracias por haberse informado con nosotros. Le esperamos mañana. Gracias. Gracias.